¿Qué es la planificación? En el trayecto a Quito, ¿esto se podrá hacer efectivo? Estamos en esto, estamos trabajando, esas acciones en ese marco, con todas las organizaciones estamos coordinando. Nosotros queremos que escuche este gobierno nacional y derroque estas leyes que nos empiezan a limitar y a controlar. Nuestro diálogo ya es más de ocho años, pero ahora en ocho días recorren para dialogar. Estos diálogos son rotundamente para calmar, para sostener esta protesta. Entonces, por eso la gente, hoy más que nunca, estamos. Primero, se derroga el decreto 016, las enmiendas, reapertura de las escuelas interculturas belingues. Que, como dice la constitución, que garantice y fortalezca. Eso pedimos. Y también tantos impuestos que también afectan no solo a los indígenas, sino también a la población mestizo, de color urbano. Y por esa razón estamos aquí, todos juntos, unidos, marchando, defendiendo por nuestra dignidad, por nuestra soberanía, por nuestra diversidad. Eso es lo que hacemos como movimiento indígena, no para lanzar piedras, sino para que escuche, para que entienda la petición de la diversidad. Y por esa razón estamos acá, todos juntos, con los compañeros de Tungurahua, de Pueblo Salasaca, también otros frentes organizacionales, que se ha sumado. No somos cuatro pelagatos, no somos ni cuatro impuchados, si somos miles y miles ecuatorianos, está en la inconformidad. Gracias. 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 Gracias.